¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mariana Botella y como seguramente ya lo vieron en el título de aquí abajo, hoy les traigo un tag. Ya saben que en este canal no hago tantos tags, pero siempre que los hago los disfruto mucho. Y en esta ocasión les traigo el tag de Miedo a leer que vi en el canal de Claude. Y estoy emocionada porque por primera vez en este canal tenemos a alguien detrás de cámaras. ¡Woo! ¡Es mi mamá! Aceptó venirme a ayudar a leerme las preguntas para ver pues si la dinámica es un poquito diferente, si es más divertido o si no ya no la volvemos a invitar. Espero que disfruten mucho este video y pues que se relajen un ratito conmigo, se diviertan. Ya saben que me encanta saber lo que ustedes piensan entonces. Déjenme o lo que ustedes habrían respondido acá abajo en los comentarios. De verdad me encanta leerlos. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, ¡vamos con el video! Miedo a comenzar un libro porque es un tocho. Mi mamá hizo una pregunta muy inteligente que muchos daríamos por hecho, pero quizás no todos lo saben. ¿Qué es un tocho? Yo en algún momento tampoco lo supe y me lo explicaron. Un tocho es que es enorme, es un tochote. Así dicen, según yo, no se dice en la Ciudad de México y por eso si eres de la ciudad quizás no ubiques esa frase. Pero me parece que en la zona norte del lado de México sí se dice. Pero bueno, justo eso, que es enorme. Y para mí ese libro es el infinito en un junco. A ver, sé que no es tan enorme, o sea, sí no se ve enorme. Pero a ver, vean los margencitos, vean la letra. O sea, sí es un tocho, disfrazado de no. Pero, o sea, de verdad tengo muchas ganas de leerlo. La portada se me hace que está bien bonita. Pero me da miedo. Siento que me voy a tardar mil años. Definitivamente lo quiero leer. Solo me da miedo porque yo soy muy de leer novelas. Y luego los ensayos me bloquean, me bloquean fuerte. Pero al mismo tiempo me lo regalaron, me lo dedicaron. Y he escuchado muy buenas reseñas de este libro. Entonces todo esto me hace querer leerlo y aferrarme a algún día leerlo. Y algún día será pronto. O sea, verdaderamente sí creo que será pronto. Solo le toco agarrar valor. Miedo a leer un libro porque tiene mucho hype. El libro que más bien es saga que me da miedo leer porque tiene mucho hype es Six of Crows. Yo leí Shadow and Bone porque quiero leer Six of Crows. Y es que cada vez que le digo a alguien, estoy leyendo Shadow and Bone, es como, no, no lo leas. Mejor lee Six of Crows. Y todos dicen que es buenísimo y todo, todo. Entonces me da miedo. O sea, a ver, eventualmente también lo voy a leer. Solo como que de tanto hype, sí creo que me da miedo que me decepcione. Miedo a leer un libro por las malas críticas que tiene. Y en este caso no es un libro al que le tengo miedo por las malas críticas. Son dos. Y es The Wayward Sun y Any Way The Wind Blows. Los dos de Rainbow Rule, que son la secuela de Carry On. Y es que Carry On me gustó mucho. Se me hace un libro, a ver, súper palomero. Es como una chick flick. Pero sí quería leer estos dos y de hecho los compré porque vean qué bonitas portadas. O sea, los amo, me fascina. No los he leído y ya los amo. Pero mucha gente me ha advertido que no tenga altas expectativas porque son malos. O sea, dicen que Carry On debió haber sido un solo libro. Entonces me da miedo. Me da mucho miedo porque son hermosos y los quiero leer. Pero pues ya veremos qué pasa. Miedo a leer un libro por la portada tan fea que tiene. Ese libro es este. Y es que, a ver, en mi escuela me traumaron por los libros Alfaguara. Yo ya veo una edición Alfaguara y le huyo. Este libro me lo recomendaron unas amigas que hice en la FIL. Y se me hizo muy buena idea leerlo. Cuando vi que era de Alfaguara dije, oh, oh. Oh, oh. Quizás no sea tan buena idea. Y no por el contenido. Alfaguara tiene muy buenos libros. Solo sus ediciones ya, o sea, híjole. Ya, este marquito negro así con su... O rojo o azul, depende de qué zona sea, ¿no? Pero así, su marquito con el sello, con la parte de atrás así. O sea, ya los briles suyo. Aparte, además de la portada... Que a ver, esta imagen no se me hace fea. Pero entienden, como ya el hecho de que es Alfaguara, me muere los pelos de punta. Pero además de eso, se le suma el miedo de que también es un tocho. O sea, vean esto. Sí, este no tiene la letra tan grande, tampoco tiene imágenes tan chiquitos. Pero, oh, 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 sigue siendo enorme. O sea, también vean el tamaño. O sea, es humongous. Pero bueno, la verdad es que de lo que trate el libro y la forma en la que me recomendaron y las personas que me lo recomendaron, sí cambia mucho la balanza. Lo voy a leer definitivamente. O sea, se me antoja muchísimo. Miedo a leer un libro por el tema que trata. Ese libro definitivamente es Ellas hablan. Se me antoja mucho, pero siento que va a estar fuertísimo y va a ser de esos libros que me van a dejar tristes después de leerlo. Trata de un hecho real de estas chicas en algún país de Sudamérica. No quiero entrar mucho en detalle porque tampoco lo sé y no les quiero dar mala información. Pero, pues, de este pueblo de Sudamérica en el que las mujeres estaban acostumbradas a irse a dormir y despertar con moretones, con dolor de todo el cuerpo, porque en ese pueblo drogaban a todas las mujeres en las noches, hombres llegaban a violarlas todas las noches. Y ya, así era. Niñas, señoras, abuelas, o sea, lo que fuese parejo. Y para ellas era normal. Para ellas era que las castigaban porque el diablo, porque quién sabe qué, se habían portado mal. Pero, pues, las estaban violando. Miedo a leer un libro porque anteriormente no tuviste una buena experiencia con el autor. Fácil, fácil. Cualquiera de Dan Brown. Y esto fue una montaña rusa de emociones. Porque primero leí a Dan Brown cuando estaba chavita y leí El Código Da Vinci. Me gustó, me encantó. Yo decía, Dan Brown es mi escritor favorito. O sea, de verdad hubo un momento en el que yo decía que Dan Brown era mi escritor favorito. Hace poco quise leer toda la saga del Código Da Vinci que empieza con Ángeles y Demonios, me parece. Y dije, oh my god, qué clase de libro es este. Sus historias son excelentes. Por eso sí quiero seguir leyendo los libros. O sea, porque sus historias son excelentes, su investigación es excelente, la forma en la que la saga es excelente. Realmente mi única mala experiencia con él es su forma de escribir tan telenovelesca. O sea, es que de verdad parece telenovela. Y eso, pues no, no es para mí, sinceramente. ¿Miedo a leer un libro porque tienes la sensación de que no he envejecido bien? A ver, y de ese, no se me ocurrió ninguno. O sea, creo que no quiero leer libros tan viejos y los viejos que he leído, pues son clásicos. Entonces siento que aunque no envejezcan bien, lo lees pensando en el contexto en el que fue escrito. No sé si me explico, yo así pienso. Entonces lo cambié a la siguiente pregunta. ¿El miedo? Haber leído un libro de un autor que te dejó maravillado. Y ahora te dé miedo leer cualquier otro libro también de él, porque no sabes si le va a llegar al libro que ya leíste. Y eso me está pasando con cualquiera de Taylor Jenkins Reid. O sea, leí The Seven Husbands of Evelyn Hugo y me costó mucho trabajo aventarme a escuchar Daisy Jones and the Six, que también me gustó. Pero a ver, para mí está The Seven Husbands of Evelyn Hugo y Daisy Jones and the Six. Los dos muy buenos, pero no le llegó. Entonces me da miedo que todo lo que lea de Taylor Jenkins Reid vaya hacia abajo, así. Se me antoja mucho el de los dos amores de mi vida, pero me da miedo eso, me da miedo que yo ya haya leído lo mejor de Taylor Jenkins Reid. Y a partir de ahora todo vaya hacia abajo. Pero solo me queda decirles que lo descubriremos. Entonces suscríbanse a este canal. Miedo a leer una saga que sabes que va a ser larguísima. Easy Peasy, Lemon Squeezy, súper fácil. Cazadores de sombras. Tengo un buen de ganas de leer esa saga. De alguna forma hasta se me hace ya como básica, o sea, básica del librero. La tienes que leer. Pero me da pánico porque son muchísimos y creo que sigue sacando más libros y yo... Primero deja de empezar. Pero pues dicen maravillas, de algunos, de otros no tanto. Entonces como que también ese camino de ya saber que dentro de la saga, a pesar de lo aclamada que es, también hay libros malos, me paraliza, me da nervioso. Tengo de meta este año empezarla. Bueno, definitivamente no la voy a terminar, pero sí la quiero empezar este año. Miedo a continuar una saga porque uno de los libros te decepcionó. Mi respuesta va a ser un poco truculenta porque no me ha pasado eso con ninguna saga. Y si sí, ya la olvidé, entonces háganos de cuenta que no pasó. Mi respuesta es Shadow and Bone, pero ¿por qué se los diré? Leí solo el primero y quiero leer los siguientes dos, pero me he tardado mucho en leer los siguientes dos porque vi la serie para hacerles un bello libro versus película, pero la serie definitivamente no me gustó. Entonces como que de alguna forma la buena imagen que tenía del libro en mi mente la manchó la serie. Entonces me está costando muchísimo trabajo tomar la decisión de leer los otros dos libros, que aunque sé que nada que ver con la serie, pues ya como que tengo ese chip en la mente de que no lo sé. Miedo a leer un libro porque es una secuela que no veías necesaria. Mi respuesta es la paradoja de Atlas, pero antes de que se alarguen porque mi respuesta también viene con truco esta vez. No es que crea que este segundo es innecesario. Creo que el primero funcionaba perfecto como autoconclusivo. O sea, se me hace un excelente libro autoconclusivo. Y solo me da miedo leer este porque siento que está cañón mantener la línea, mantener la tensión, mantener la historia. Creo que Olivia Blake lo puede lograr, completamente lo creo, pero eso es lo que me da miedo. O sea, me encantó tanto los seis de Atlas que me intimida leer la paradoja de Atlas. Sí lo voy a leer, pero sí me estoy esperando también a que salga el tercer libro para leerlos de corrido, porque estos libros tienen mucha información, entonces siento que tengo que tenerlo fresco, porque si no ya sé qué me pasa. Voy a leer este, cuando salga el tercero no me voy a acordar ni de cómo terminó, ni de quién se murió, ni de absolutamente nada. Quiero leer este, pero sí me da miedo porque los seis de Atlas dejó la vara bien, bien, bien alta. Miedo a leer un libro porque es de un género que no suele gustar. Mi respuesta para este es Proyecto Mary Hale. Es un libro de ciencia ficción como del espacio y la verdad es que ni siquiera veo películas de eso. O sea, de si es un género que cero, cero, cero va conmigo, pero se me antoja mucho. He escuchado muy, muy, muy buenas recomendaciones de ese libro. Y a ver, ok, acabo de decir que no, ni siquiera veo ese tipo de películas. Sí las he visto, o sea, solo nunca es mi elección verlas. O sea, como que si están, pues las puedo ver y todo bien y me gustan, pero no es mi elección. Y como que siento que por eso he procrastinado tanto esta lectura. Y bueno, eventualmente lo leeré. O sea, nada más que la ciencia ficción en general no me llama tanto la atención. Y el único libro que he leído de ciencia ficción lo odié, que fue Dunas. Miedo a recomendar un libro porque sabes que no es para todo el mundo. Lo tengo clarísimo. Y es que siempre que recomiendo este libro me da un buen de pena. No pena de que, ay, qué pena que sepan que leí este libro. Me da pena que yo lo hypeo muchísimo y sé que no es para todos. Entonces luego me da pena que crean que leo cosas chafas solo porque a ellos no les gustó el libro que recomendé. Y ese libro es The Land of Stories por Chris Colfer. Y es que no es secreto que yo soy chica Disney. Entonces a mí me encantan los cuentos de hadas. Me encantan, pues, las princesas. O sea, todo lo que tiene que ver con Disney y los cuentos de hadas me gusta mucho. Lo disfruto mucho. No importa la edad que tenga, lo disfruto. Y estos libros sí creo que son para un público joven, pero no saben cómo yo los sigo disfrutando a mis 23 años. O sea, me fascinan. Trata de estos dos niños que se caen en el libro de cuentos de su abuela y se meten a las historias. Entonces empiezan a conocer a todas las princesas y van al reino de Blancanieves y al reino de Caperucita Roja y al reino de todos. Conocen a los personajes de todos los cuentos y se me hace súper, súper, súper bonito. Ya en el tercero conocen a Peter Pan y yo la más feliz de la vida. Pero, pues sí, o sea, sí sé que no es para todos y me encanta recomendarlo porque de verdad es un libro que te hace sentir hermoso, que la magia existe, que todo es bello en este mundo. Pero, pues, otra vez, sí sé que no es para todos. ¿Qué más quisiera yo que todos leyeran este libro? Y bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si sí, déjenmelo acá abajo en los comentarios que siempre los estoy leyendo. Igual si quieren que haga otro tag, otro reto, otro lo que sea, otro video, hablando de algún libro, de libro versus película, lo que sea, déjenlo acá abajo en los comentarios que siempre los estoy leyendo. Déjenme también sus respuestas. Lo repito una vez más, me encanta leer sus comentarios. Entonces déjenlo acá abajo y platiquemos un ratito. También dejen su manita arriba si les gustó este video. A mí me encanta saber que les gusta lo que hago porque lo hago con muchísimo amor para ustedes. Y acá abajo, como siempre, les voy a estar dejando mis redes sociales para que me vayan a seguir por allá. Ya saben que allá estamos un poquito más en contacto, tenemos dinámicas y estamos un poquito más cerca. Entonces vayan a seguirme por allá que yo, feliz de la vida. Y finalmente, de este lado, les voy a estar dejando el botoncito de descripción a mi canal para que lo piquen, es gratis. Y no saben la forma en la que me ayudan suscribiéndose a mi canal. Y de este otro lado, mi último video, por si no lo han ido a ver, lo vayan a ver en este momento y no se lo pierdan. Otra vez, muchísimas gracias por ver este video hasta acá. Los quiero muchísimo. Les mando mil besos. Bye.